Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Camp Nou es el anfitrión de este partido como solo este estadio puede hacerlo. Así que comenzamos de una vez. Sergio y Roberto. Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada. Dyer y ahí va una pelota larga. Un pase fuerte hacia adelante. Buen despeje. ¡Qué gran pase largo! Son Hyung-min la juega en corto. Esta es la oportunidad para Son Hyung-min. Despeja por foco. Abraza que levanta. Kundo Gani. ¡Qué lindo espectáculo de fases! ¡Qué lindo espectáculo de fases! ¡Qué lindo espectáculo de fases! Tiene un largo trazo hacia adelante. Se apresura para alejar el balón. Gray la maneja en largo. Recibe el pase en el área. Y va para adelante. Esta es la oportunidad para Son Hyung-min. La juega hacia la derecha. Esto sí que estuvo fantástico. La recupera. La mueve a su derecha. La patea hacia adelante. Podría llegar hasta la portería rival. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Barcelona. Tienen todavía que disparar a la puerta. Están buscando penetrar. Pelota al puerto. ¡Qué bien la vio! Claramente no estaba en la misma onda que... Gray. Gundo Gann. Sergio Roberto. ¡Qué jugador, madre mía! Eliminados gracias a una contundente defensa. Consigue despejarla. ¡Levandowski! ¡El otro a la derecha! El centro se había desviado por el defensa. Eso es Sacheresquina. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. ¡Levandowski! Sigue sin conseguir el despeje correcto. ¡Qué buena campeana del Guadalupe! ¡El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender! ¡Enorme cabezazo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Y fue ganas hacia adelante. ¡Qué bien la paró! ¡Qué buen robo de balón! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Cuidado que están muy buenas! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Dyer la saca de ahí! ¡Salen sanos y salvos de peligro! ¡Dembele! ¡Recibo ganó! ¡Levandowski! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! La presión le hacen los mandados. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. ¡Salen sanos y salvos de la diferencia! ¡Qué pata ha tatupeo! ¡Atómica! ¡Upetaan su amor! ¡Ya! ¡過來 conmora! ¡As board! ¡Qué pata fóliza! ¡Ahora sí! ¡Corpa! ¡YU! ¡Ya! ¡Loowita! Volvemos con el marcador 1-0 Cada vez que lo exigen Cada vez que responde El equipo lo necesita y ahí aparece Y es exactamente lo que hoy ha hecho Esta es la oportunidad para Fonjo Se emplea a fondo en el costado Quiere tirar un centro desde aquí Va al flanco del adversario Cambia y la manda al centro Intenta despejar Y ahora la tiene Lewandowski Una muy buena demostración de pases cortos ¡Qué buena bala le ha colocado! ¡Dembele! Pelota al segundo poste Intenta alejarla de la zona de peligro Tira al centro ¡No más! ¡Al descanso! ¡No ha dicho esto! Este equipo de S2 Martino Le ha marcado el ritmo del partido Y los jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo En la lanzación Barcelona Ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir Por el marcador Que hasta ahora todo va bien Y comienza el complemento Y comienza el complemento Barcelona Gana por un gol Javier Esto es un placer absoluto Aprovecha el espacio abierto ¡Al grano! ¡Balda! ¡Qué buena acabamos de ver amigos! ¡Lo lograron! ¡Increíble! Una exquisitez de jugada La hizo solito Pensó rápido Y corrió rápido Los defensores Nunca Pero nunca Se le pudieron acercar Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Había buenas posibilidades De que empataran Y estos tipos No dudaron Ante la portería arriba Cambio de juego Ray Un dogán Busca colarla Háblo ¡Aplausos! 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 Eliminados gracias a una contundente defensa. Arriba de puntos el guardameta. Un Dogan. Tiene chance Lewandowski. Lo consiguió. Gol, gol, gol. Gol, gol. Y están de nuevo delante. Están arriba del marcador por un tanto. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. La maneja en largo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Busca su delantero. Sergi Roberto. Intenta filtrar. Lo intentó solo, pero sin éxito. Dyer. Y ahí va una pelota larga. Gray. Y va para adelante. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Y va a capitalizarla. Son Hyung-min. Está Kain. Milagrosamente le llega directo al balón Atención, acabando del impacto Hicieron una jugada en corto Desde ahí pueden vestir Buscan hacer daño por la banda Esto da buen cierra su descomunal Fue un buen esfuerzo pero no bastó Por nada estaremos hablando de una grandísima votación Mundo Gani Mundo Gani Se metió en camisa de once varas Y se marcó el tiro libre Y la juega a la derecha La entrega Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Mundo Gani Mundo Gani Dembélé Ojo con ese que puede ser gol Ojo Mundo de gol Ese error por poco les cuesta muy caro Un despeje digamos decente La mete por ahí Se viene el gol Dembélé Y acaba Con el poste Sin dudas con eso tenían el resultado De haber convertido De haber asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Tottenham Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Que despido tan grosero Puede costarles el partido Pelota al hueco Que bien la vio Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Están buscando penetrar Hoiberg Intenta abrir espacios Puede jugar los dados O mandar el centro al área Minutos de muchos Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Va al flanco del adversario Despeja apenas con las uñas Y la ganan de vuelta Hoiberg No queda mucho tiempo Que buena bola la han colocado Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Se emplea a fondo en el costado Lewandowski Simplemente se quedó muy cerca Y ahí viene el silbatozo Esto significa mucho para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Llegaron a este partido Con una estrategia muy bien definida Y me parece que en gran medida Se mantuvieron fieles a esta Así que un aplauso al entrenador Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martinoly Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Muchas gracias Doctor García Aprecio sus palabras Señor Martinoly Gracias por ver el video Gracias por ver el video